Muy queridos catequistas de nuestra Diosa y de Santiago del Estero, les hablo como un padre, un pastor, como un compañero, un camino, un hermano en el camino de la fe y del servicio de nuestra Iglesia. Hoy estaríamos preparándonos para vivir el encuentro, el En Casa 2020, como lo venían preparando con tanto entusiasmo. Bueno, Dios permitió estas cosas, es la providencia que nos lanza, nos presenta cosas y las que tenemos que afrontar con sentido de fe también. Mi ilusión era como la de ustedes, vivir intensamente estas jornadas de encuentro, de reflexión, de formación, de comunión para poder servir mejor a nuestras comunidades. Vivimos este tiempo de dificultades, de pruebas, en la que tenemos que estar atentos al cuidado de todos. Nos tenemos que cuidar mucho. El tema de la salud es algo prioritario en este momento. Por eso tuvimos que suspender momentáneamente este encuentro. No se sientan desanimados. Yo los animo a que ese espíritu que tuvieron durante un mes y medio, dos meses preparando este encuentro, manténganlo firmes. En sus comunidades pequeñas o un poco más grandes, mantengan el espíritu, encuéntrense, busquen motivos para compartir la fe, preparar juntos un mejor servicio, rezar mucho. Es un tiempo en la cuaresma que tenemos que acercarnos al Señor, ¿no? Dejar que el Señor toque nuestra vida, nuestro corazón, y nos llene de su amor para poder brindarnos mejor. Yo los animo. No nos desanimemos. Miremos a aquellos que, en medio de las dificultades, fueron capaces de seguir adelante. Hace pocos días hemos celebrado a la mamantula, ¿no? Mujer fuerte, mujer de mucha fe, que afrontó con mucha esperanza, ¿no? Y con mucha confianza en la providencia, todo lo que el Señor le iba desvelando lentamente. Que sea ella un modelo, ¿no? En estas horas de encuentro, de búsqueda del Señor, de compartir juntos la fe, de animarse mutuamente para servir mejor a nuestras comunidades. Yo los bendigo, rezo con ustedes, les agradezco inmensamente el servicio de cada uno de ustedes en la diócesis. Siéntanse que estoy muy cerca de ustedes y les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos caminando juntos.